Hola amigos aquí Verprime reportándose nuevamente y en esta ocasión no les traigo un video review así que les presento a mi buen amigo Muy bien chavos miren pues aquí yo me conocen o me van a conocer como sonoros en este pues ya estamos dando inicio a un proyecto que nosotros teníamos pensado ya hace un bastante tiempo aproximadamente unos 6 meses en el cual aquí este pues mi buen amigo Verprime pues ya los había comentado en algún momento en su canal de YouTube personalmente entonces por el momento nosotros el proyecto lo hemos bautizado ya con el nombre de Spoiler Time en el cual pues ustedes lo pueden checar, lo pueden razonar mentalmente de decir que pues podemos tener aquí noticias antes de o cosas o bien reseñas de cualquier tipo de cosa anticipada que logramos conseguir pues por el momento tenemos que ver y nuestro primer tema enfocado aquí es el de hablar o hacer una pequeña reseña de esta película que se acaba de estrenar o fuimos a un preestreno que fue Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario como ven el amigo, nuestro amigo aquí Verprime también lo podría estar checando por ejemplo Ver, tu como viste, que te pareció, que es lo que has pensado acerca de de la película de lo que llegamos a ver bueno, lo que llegamos a ver de la película, bueno a mi personalmente y humildemente me divirtió la película hace unos momentos lo puse en el Face cambios de personaje, cambios de historia y pues como ya lo dijimos es más, rápidamente comento porque se nos olvidó mencionar esto como lo dicen, Spoiler Times ya leyeron el título, habrá spoilers de incluso de películas y todo eso así que de plano no vamos a aceptar que nos estén diciendo de que por qué no nos dijeron antes y que quién sabe qué porque, bueno, el problema es que la gente de repente no sabe leer pero bueno, vamos ya directamente al punto bueno, y como lo mencioné antes, comenté muchas cosas comenté algunas cosas en mi página de Face acerca de la película bueno, fueron comentarios rápidos y obviamente un Afrodita de Pisces que pues no sirve para nada prácticamente en lo personal, pues yo siento que la técnica de animación que se usó en la película que es, ¿qué es? CGE o algo así CGE, exactamente me pareció bastante buena no sé usted qué opinión, ¿cuál es su opinión acerca de ciertos puntos de la película? pues mi idea, ¿no? el punto principal yo creo que si ustedes se quieren animar a ir a verla es un punto de opinión muy aceptable para todos ahora sí que los que quieran ir, pues adelante están en todo su derecho pero pues mi punto de opinión al mío es una película muy dominguera como ven veníamos platicando exactamente y pues no, yo en mi punto personal no encuentro un gran o un gran sentido ante la película sí nos cambiaron demasiadas cosas exactamente eso de que ahora vemos un escorpión mujer y con cabello pelirrojo exactamente estaba muy buena la verdad estaba muy hábil la mujer aparte de poder hacer agujas escarlatas a diestra y siniestra, ¿no? al igual como lo comentas, digo un piscis que prácticamente su batalla es de 7 segundos es un tiempo muy prolongado para mí ¿Cuál batalla? si no vas a hacerlo tantito ahí con el patriarca y este lo desmadró así ahora sí como lo comenté en mi página de Facebook un bafro de piscis que no sirve ni para chingar a su madre, la verdad exactamente, pues naturalmente otro punto que yo no tengo muy muy en claro o sea, podría ser el hecho de que cómo termine o darán secuencia a esta película la verdad no lo sé digo, pues tenemos muchos puntos, hay muchas preguntas abiertas todavía hay exactamente muchos enfoques en los cuales podemos dar que pueda ir nuevos caminos a una nueva película, una secuela, una precuela, no lo sé pero pues en fin, el punto como tal lo estábamos diciendo es de prácticamente es por crear una película pues es de decir, este, ¿sabes qué? tenemos bastantes puntos por hacerlo, ¿no? prácticamente, por ejemplo vámonos con la primera aparición de lo que fue el primer Caballero Dorado que fue Aries tú lo viste, es un personaje que se ve muy nerd, la verdad definitivamente que es un mu con lentes prácticamente, pues, a mí no me convence mucho, ¿no? a un mu que todos teníamos aparentado que era un niño bueno que únicamente sabía defenderse por él solo no sé tú cómo lo viste pero a mi punto de vista, ese fue el primer cambio que vimos bueno, más que nada, este, en este primer cambio, pues mire sentí que estuvo un poco, bueno, a mi parecer el personaje estuvo algo débil bueno, muchos de los personajes estuvieron algo débiles en cuestión de su aparición en cuestión de su actuación dentro de la película hubo cosas que, bueno, verdaderamente nos divirtieron como Andromeda que qué posición tan varonil tenía al inicio de la película hasta uno se queda así como que qué onda guau, o sea, Yoga acá llega bien bien hardcore con su moto y, pues, de hecho creo que es el que tiene la entrada más espectacular este, dentro de los primeros minutos de la película la verdad, eso fue lo que a mí más me llamó la atención y, sinceramente, pues, fueron este, varios, este, ataques de risa obviamente en la cuando se ya, este, se pone su armadura pues podemos ver automáticamente que es una mezcla de Sainz y Omega cuando aparece la caja de Pandora bueno, su caja Pandora donde se guarda la armadura precisamente la armadura es la misma caja de Pandora porque esta se transforma muy al estilo de Transformers y se hace toda la armadura o sea, te quedas qué onda y ya cuando ves el nuevo diseño de las armaduras es, es a mí lo que me agradó son las grecas que tienen las armaduras y, de hecho, cuando los caballeros ahora sí que encienden su cosmo las armaduras se empiezan a iluminar en ciertos puntos obviamente lo que me pareció muy divertido ay, pensé que era touch este lo que me pareció más, este entretenido fue como este se ya hasta se arremanga la armadura para ver su es así la verdad, esas pinches armaduras están muy chidas pero bueno usted, este qué piensa, este después de de las presentaciones de los caballeros ya cuando van directamente ahora sí que al santuario en primera pues tenemos el punto del santuario no digo las apariciones son espectaculares hay que aceptarlo o sea, sí son algo muy, muy, muy detalladas muy definidas pero pues eso de que nos cambiaron Asgard por el santuario pues sí está medio criminal no digo ya vimos que a Odín lo desterraron por completo y pues no lo sé como usted me viene comentando creo que ahora sí Marvel le ha dado un buen punto a Sainz ya, ¿no? para decir toma, te presto mis locaciones te presto mi foro adelante, ocúpalo ¿no? pues yo creo que en eso pues sí está medio fumada la idea muy aceptable digo, yo sigo en lo mismo es aceptable la manera en que lo determinó Toei también pero no lo sé sigo en la misma y remota idea de decir hay algo que a mí no me termina por convencer de la película ¿y qué fue lo que no te terminó por convencer? a mí lo que no me convence es que pues de tal manera se engloban muchos universos como tú bien lo comentas vienen las cuestiones de yo veo un pegazo muy al estilo de los cambas este en su persona lo que tú me dices de Omega en cuestiones de las armaduras y pues digo por lo tanto sí yo siento que lo esencial de Saint Seiya pues fueron